¡Bienvenida a Manumi! ¡Bienvenida a Manumi! ¡Bienvenida a Manumi! ¡Bienvenida a Manumi! ¿Cómo va? ¿Está bien? Yo tengo sobredosis de Manumi. Ayer estuvimos en un cumpleaños cantando hasta largas horas de la noche, les diré. Y nosotros sobredosis de Camila teníamos la noche. Sí, sí, sí. Está bien, ahí está. Pero son de los cumpleaños, de agarrar la guitarra y todo, de ponerse a cantar, de mis canciones. Es que si no, no son cumpleaños. Sí, claro. Pero canciones de uno mismo o de otro, salen de otras bandas. Sí, de todo. Todo, todo. Es un mix. Lo que quiera escuchar a alguien. Claro. Claro, también pasa eso, ¿no? Las reuniones, por lo general, que hay varios músicos. Los que van, que no son músicos, están como desesperados por escuchar un ratito el arte. Y ayer, bueno, pasaba eso y se iban pasando los micrófonos y los coros y las guitarras, los bajos. Lo único que no se movía era el cuerpo de la batería que quedaba en su lugar. Qué bueno. ¿Y cómo fue grabar ese cover de Luciano Pereira? ¿Cómo ocurrió? ¿También así, de esa forma? No, yo sabía que... A mí siempre me gustó Luciano Pereira, siempre me pareció tremendo artista. Y había escuchado que venía Uruguay, no sé cuánto, y dije, bueno, voy a hacer un cover de él. Nunca había hecho. Esto fue el año pasado. Esto fue el año pasado. Y hice su cover y él lo vio. Y a través de su manager y mi productor, que se conocen, me invitaron al show del año pasado y fui. Y ahí en el show me dijo, bueno, si el año que viene tenés tus propias canciones, me abrís el show. Y ahí yo fui y me puse a escribir. Canciones, canciones, canciones. Y algo necesitaba para hacerlo era eso, dale. Claro, es que yo estaba que necesitaba empezar. Todo el mundo me decía, tenés que empezar a hacer tus temas. Pero bueno, cuando me lo dijo Luciano Pereira, fue tipo, bueno, vamos. ¿Y cumplió? Y cumplió. ¿Cómo? Bueno, vos también cumpliste. Yo cumplí, hice mis temas, cada uno cumplió su parte. ¿Cuántas canciones hiciste? Hasta ahora tengo cuatro. O sea, tengo tres sacadas y ahora dentro de poquito sale la cuarta, que es un FT con Juan y Rafa. Y esas fueron las cuatro que tocamos en el hotel. Ahora, ¿cómo es ese momento cuando sos telonera de algo, estás recién empezando y todo? Y nada, los nervios de que, bueno, es un público que va a ver a otro artista. Yo, la verdad que me puse cero nerviosa. Me sorprendí un montón de que dije, bueno, tal, lo tengo que disfrutar o disfrutar. Chau. No me puedo poner a poner nerviosa y estresarme. Y la verdad que, increíble. La gente, la verdad que re bien. Yo siempre tenía como que esa imagen de que el telonero nadie lo mira y nadie le importa. No me canta. Pero la verdad que la gente re respetuosa, re aplaudió, como que estaban atentos. Aparte, éramos dos teloneros. Era Joy y Joaquín Bardanca. Entonces, era como que encima doble. Pero la verdad que re bien. Para ahí, cuando vos decís, fui yo, fuiste vos con tremenda banda. Metieron, yo que lo seguí de cerca, metieron tremenda jornada de ensayos, como meses y meses. Nano, vos lo podrás decir. Como cuatro meses de ensayo para preparar la gente. A partir de junio, a partir de junio hasta el día de yo, que fue el 14 ahora, era un ensayo por semana. Y las últimas semanas eran seis ensayos por semana. Camila fue media responsable. ¿Ah, sí? Porque yo tenía una banda armada y se me bajaron la mayoría de los músicos y yo ahí en ataques, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y Cami me contactó con Nico, el bajista, tremendo bajista. Y ahí, con Nico, Nano, Choco, armaron tremenda banda, que yo era tipo... No, no, no había escucharlos. Aparte, se armó tremenda química entre todos, se armó como que un grupo de amigos. Ahora somos amigos. Es como que después del show estábamos todos tipo deprimidos. ¿Qué hacíamos? Todos los días. Todos los días. Cuando abrimos otra arena, ¿no? Nada más es una antel arena, ¿no? De ganar menos, ¿no? Tremendo show. Bueno, después acá tenemos una comida con la banda, ¿sí? ¿Ahora nos vamos a comer con la banda? Para no perder la costumbre. Hay que seguir con ensayos porque no saben cuándo les puede surgir otra oportunidad. Sí, ya es como que estamos planeando ahí armar un repertorio nuevo o algo de cualquier cosa, si no sale otro show. Aparte, para igual juntarnos. Tenés excusas para juntarnos porque... ¿Se dice escribiendo? Sigo escribiendo. Poco, pero sigo, sí. Manu, esta canción que estamos escuchando, que es Muñeco de Papel, que bueno, yo gran fan, ya lo sabés, pero empezó a sonar en la radio hace relativamente poco y ya la canción empieza a tomar otra trascendencia, ¿no? La gente ya la canta, ya sabés que cuando la tocas en vivo la gente la escucha, la agita. ¿Qué se siente? Es inexplicable lo que se siente. Bueno, hace poco me pasó que fui a tocar un casamiento y los novios se sabían mis canciones enteras y las agitaban y era como que ¡pa! Nunca pensé que iba a llegar a este nivel. Ahora que decís lo de casamiento, estuviste también en el casamiento de alguna celebrity uruguaya, ¿no? Sí, estuve hace poco en el casamiento de José Magiménez, que yo el año pasado había tocado en la escena de la fundación y de ahí me conocieron. Y también toqué en el casamiento de Martín Campaña, que también estaban ahí y a través de eso como que me contactaron después para tocar en sus casamientos. Qué demás. Bueno, y contanos también de la canción Vuelve con Juan y Rafa. Sí, es una canción que escribieron ellos y nada, me contactaron para hacerla juntas. En realidad la canción al principio la iba a hacer yo y después como que salió el FT juntos, porque la verdad que están despegados mal como cantan los dos. Tremendos artistas. ¿Te gustó la experiencia de hacer un tema compartido? Está bueno porque uno aprende mucho de los otros. Mismo también de Juan y Rafa o de los chicos en la banda aprendí de todo, a nivel musical y a nivel vida. Como que son, para empezar, todos hombres y yo la única mujer, como que te tenés que curtir o curtir, chau, no te queda otra. Como que no podés tener tus caprichos de mujer y eso porque te zapatean, ¿no? Y entonces como que aprendo un montón de los hombres. ¿Y el videoclip de Vuelve cuando sale? Sale ahora, dentro de poco, 11 de octubre, 11 de octubre. Yo como que no sé mucho de esas cosas. Ya lo terminamos, el rodaje ya lo terminamos. Sí, ya está todo terminado, fueron dos días de rodaje. ¿Le tenían que ver la cara de destrucción? No, no. Se le juntó, delanté la arena con el rodaje, me mandaba una foto, creo que los ojos los tenía por la pena. Encima, estudio, más todo lo delantel, más el rodaje era como que no tenía energías, tipo, ni para respirar. Bueno, pero hay que aprovechar todo. Sí, obvio, yo peleé la vida, ¿no? ¿Seguís con la carrera de administración, sí? Sigo con la administración, sí. Y sí, porque hay que administrar todo esto. Claro, obvio. Va a llegar un momento que... Claro, sí, sí. Lano, ¿y vos cómo se adaptaron los músicos así que van? No, bien, bien. En realidad los músicos, entre nosotros nos conocíamos ya porque en realidad da la casualidad que la banda es todo un rejunte de músicos de bandas de cumbia pop, ¿viste? Entonces como ya nos conocíamos de Vista y se arma lo que llamamos últimamente el gremio, ¿viste? O sea, como que nos juntamos entre todos. Es algo que está re bueno que en realidad que pase y después la banda con Manu, o sea, fluyó desde el primer día, ¿viste? O sea, tanto nosotros como los músicos, como Manu que se supo adaptar al toque y con las canciones de ellas también. Que para nosotros los covers, porque la banda en vivo toca covers, toca los temas de Manu. Claro. Pero lo que eran los temas de Manu, que era como algo nuevo, para nosotros también enseguida ya estábamos como todos empalmados de una forma que estaba buenísima. Entonces eso hace como que las cosas fluyan de una manera mucho más. Y que nunca pensás que eso iba a pasar porque somos todos tan nada que ver uno con el otro que decís como que cómo pudieron... Que eso a la vez está bueno, claro. Está de más. Claro. Te nutrís un montón, un montón, un montón. ¿Y qué tipo de covers le gusta cantar, le gusta tocar? ¿Cuál te gusta? Porque vos me dijiste este, aprendete este, pero yo nunca sé cuál te gusta. A mí me gusta todo, te juro. Es como que él es Luis Miguel. O sea, ustedes lo ven y él es Luis Miguel. A él le encanta Luis Miguel y a todos le meten listos. Me gusta, pero como muchas otras cosas. Y es el fan número uno de John Mayer. Bueno, ahora estoy un poco más. Pero claro, a todos me gustan cosas diferentes. Después hay otros en la banda que pone de John, no era de escuchar trap. Y claro, como en los músicos hay pila que están escuchando trap, es como que bueno, ok, me gusta esto. Y le empezás a agarrar gustito a cosas que antes nada. Claro, no lo hubieras escuchado. Yendo un poquito para atrás, ¿no? A cuando cantaste en el cumpleaños de Tinelli en Punta del Este en su casa, un evento que me imagino que habrás estado mega nerviosa. Después a este contacto con los medios de comunicación, donde todo el mundo te empieza a llamar para hacerte notas, a que cuentes un poco las internas, si te trataron bien, qué había de comer, si cantaste con Candelaria, Tinelli o qué. Al día de hoy, todo lo que creciste en tu carrera, todos los cambios que obtuviste, la cantidad de shows que hiciste. Bueno, elante de la arena. Luceno Pereira que te comentan las fotos grosas, ¿entendés? O sea, es una locura. Me cuesta mucho caer. Pero cuando caigo es como que me pasa que estoy en mi cama, ponéle o estoy en el auto manejando y ponéle, cuando pasa mi canción en la radio y es como que empezás, todo el tiempo rehago, voy para atrás y veo todo mi proceso y es tipo, fa, no puedo creerlo, como que valió la pena todo el esfuerzo que hice, todo lo que dejé de hacer, lo que hice, lo que lloré, lo que grité, lo que me enojé, todo es como que fa, no puedo creerlo. Pero ese combo de esas sensaciones son las que te impulsan. Y lo hace mucho más. Claro. Te impulsan para seguir. Lo enriquece un montón, sí, sí, sí. Ahora, qué importante en las redes sociales también, ¿no? Porque antes de repente dependía de que una radio pusiera tu tema. Hoy en día subió un cover y ya. Claro, tal cual. Sí, 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 las redes la verdad que ayudan un montón. O sea, ni cerca. Y también te pasa que cuando subís covers de otros artistas te repostean mucho. Artistas con millones de seguidores ha pasado. Bueno, en el caso de Emilia Mernes, cuando vino al canal acá, cuando vino al programa, vos la conociste y vio tu cover y lo reposteó y tiene eso de nuevo que la música se comparte y te empuja. Y claro, porque los artistas también les encanta que uno haga cosas. Yo sí, no me ha pasado, pero si alguien hiciera un cover de mis canciones es como que yo haría la música. Tampoco, hacemos el cover para que Manuela nos reposte. A mí me pasó, que se los voy a contar, y yo no los reposteo, yo los denuncio porque lo cantan mejor que yo. Entonces, pero bueno, son cosas que ocurren, chicos. Bueno, a mí me pasa un montón que escucho covers de temas que es tipo, fa, me gusta más que lo original. Obvio. Porque cada uno le mete lo suyo al cover y lo hace propio y es como que parece otro tema y también están tremendos. Bueno, te pasó que fuiste a un casamiento y la gente cantaba tus canciones. Sí, eso fue un recuerdo. O sea, ya es increíble. Eso es increíble. Qué bueno. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar Muñeco de papel, que es una canción que escribí el año pasado, que se la escribí a mi mejor amiga, que, bueno, le rompieron el corazón, pobre. Y a mí me pasa que no soy muy expresiva, entonces me cuesta expresar lo que siento en canciones o contar historias mías, pero dije, ok, tengo que escribir un tema, ¿de qué lo hago? Ok, mi amiga está mal, vamos a escribirle un tema. Bien, ¿y con qué empezaste? ¿Primero con la letra, con la música? ¿Cómo fue? Hice primero como que un riff de guitarra y a partir de ahí fui escribiendo letra y melodía. Me gusta ir haciendo las dos al mismo tiempo. Ajá. Como que ir pensando letra y melodía al mismo tiempo y de última, a veces pasa que escribís una letra y no te calzan la melodía y bueno, tenés que cambiar la melodía. Y todo el tiempo con el celular porque te olvidás. O sea, se te ocurre el momento y te olvidás. Si no tenés el celular grabando, pues. Tal cual. Tal cual. Qué lindo. Bueno, dale. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe en las canciones, Martín y Xolín. Vamos, vamos. Estás con la caña siempre ahí. Siempre estás, ¿eh? Bueno. ¿Cómo te lo puedo decir si no me vas a escuchar? ¿Cómo te lo hago entender si no lo puedes ver? Nunca te supo valorar, pero sin lastimar. Es como un muñeco de papel y tú ya lo pusiste en el altar. ¿Por qué no, 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 no sé tú qué debiste, porque lo que hiciste, sé que en mí tú ya sabes. ¿Por qué lo que hiciste tu alma herediste? ¿Cuántas veces te plantó y cuántas no te atendió? ¿Cuántas salidas ocultó y vos creíste su versión? ¿Cómo pudiste soportar a ese muñequito de papel, cuántas heridas le dejó a tu pobre corazón? ¿Por qué no, 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 no sé tú qué debiste, porque lo que hiciste, sé que en mí tú ya sabes. ¿Por qué lo que hiciste tu alma herediste? Y con él toda tu ilusión. Que se fue sin un adiós Pero aquí estoy yo Para abajo Muy bien, gracias Muy lindo Qué lindo Qué excelente Bueno, mi muchacha Un placer enorme Gracias, Nasa Un placer de tenerlos Nos vemos la próxima Con otras canciones Hacemos una pausa